¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Y nada, parece que tengo que buscar una Ranked para poder grabar una partida de R6 Porque bueno, a las 1 de la tarde parece ser de que ni te busca una Ranked ni que te busca una partida rápida Bueno, no lo entiendo ¿Pablo ha reiniciado el juego? Lo he reiniciado dos veces ¿Pablo, has cambiado de cuenta porque sueles pasar que a lo mejor tienes la cuenta buiada? Sí, también lo he hecho y me sigue sin buscar A las 1 de la tarde, un jueves Bueno, increíble la verdad como está este videojuego Me he buscado partida porque he tenido que buscar una Ranked Pero por lo que parece no es la suficientemente gente jugando a las 1 de la tarde Un Ranked o partidas rápidas, tío Si al final solo quiero jugar, es que de verdad no busco otra cosa Simplemente quiero jugar una partida de R6 Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Hoy estoy un poco enfadado, amigos Hoy estoy un poco cabreado, tío, vengo de clase del instituto Y no me gusta perder el tiempo, la verdad Y cuando lo pierdo, pues me siento mal conmigo mismo, ¿no? Me da muchísima impotencia porque Podría estar haciendo otras cosas como, por ejemplo, esto Aprovechando el tiempo en general Y no estás, pues eso Dando vueltas, desperdiciando el tiempo como un auténtico imbécil, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más Yo creo que es normal Yo creo que al final a todos nos pasa eso Tipo, nos viene esa sensación, ¿no? Bueno, realmente a mucha gente no, ¿eh? Realmente, sobre todo a la gente de mi edad 16, 17, 18, 19, yo no sé 15, 14, 13 Pierden el tiempo Pierden el tiempo y no se dan cuenta, ¿entendéis? Tipo, es como Eres imbécil pero no te das cuenta de que estás siendo imbécil Es lo que nos suela pasar, ¿no? A la gente de nuestra edad Al final, 16, 17, 18 años Haces cosas mal hechas Y no te das cuenta de que están mal hechas, ¿no? Pero me pasa eso ¿Por qué se ve la gesto? La verdad Bueno, es increíble Es increíble Bueno, gente, vamos a ver qué podemos hacer Este tío, no sé qué ha dicho Vamos a ver si podemos fragear un poquito, amigos Y... Y nada, ¿dónde está esta gente? Vale, están arriba Ok, pues vamos a... Vamos a tomar aquí abajo, ¿eh? Sí, vamos a tomar aquí abajo Hay que llevar cuidado, ¿vale? Con el tema este Si quieres abrir la puerta Vale Bomba localizada Vale Bueno Te voy a detectar un escáner Perfecto Me voy de aquí Vale Es que no quiero que me venga nadie, tío Bueno Vale, hay dos personas en B, ha dicho Tengo un tío en Biblio Abajo Lo he escuchado Eh... Digo, está en Biblio Y no, estaba en FotoLins, ¿sabes? Increíble ¿Puedes saber? Bueno, es... Yeah, bueno, es... Upside ¿No es? Bueno Ante lo ponéis onside Eh... Lo tienen Es on B, yeah Lo tienen, ¿no? Sí De hecho no han reposado nada El Sledge, lo que ahora Bueno Eh... Bueno, así que eso, la verdad Estoy un poco tilté Te he venido hoy un poco cabreado Pero... Pero bueno Gente, es que de verdad No sé, tío Eh... A ver Ya os digo Le tiene que pasar a mucha más gente Me tenéis que entender Yo creo que es algo entendible Y... Y pues me tilté hoy Me enfado muchísimo, ¿no? Tens Eh... La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal A ver Esta gente ha perdido de arriba Puede ser que vayan de nuevo a la zona de arriba Así que nos vamos a pillar un A A ver si tenemos suerte De que no tienen electrificado Ni muteado Y podemos abrir la zona esa Bastante rápido Antes de... Jugar suelo de más Vamos a intentar hacer eso Jugar un poco más en equipo Intentar abrir Esas dos parades reforzadas De la zona de impresión y demás Y ya está A ver Si te pillas un Zermite Es que aquí Zermite No pega una mierda ¿Por qué? Porque creo que van a... Van a ir arriba Se van abajo Zermite Y está de puta madre Ojo con eso, eh También os lo digo Pero se van arriba Zermite Eh... Vale, sí Van a ir abajo Perfecto Bueno, pues Me va a pillar un... Me va a pillar Algo con Pemps Me voy a pillar Algo con Pemps Me voy a pillar un Leon, ¿no? Nos pillamos un Leon ¿O qué nos pillamos? Nos pillamos una... Una Gridlock Una Gridlock Tampoco estaría mal, ¿eh? Me voy a pillar una Gridlock, tío Fíjate lo que te digo Me va a pillar una Gridlock Sí A ver, con... ¿Qué me la pillo? Con mira 2.5 creo yo, ¿no? Que es lo mejor Eh... Vale Este... Este fin de amigos y amigas Le voy a dar muchísima caña al canal Voy a grabar muchísimo ¿Por qué? Porque llevo semanas Con todo esto del Instituto de Más Donde estoy un poco distraído Y este fin de semana Lo voy a emplear full time a YouTube Por el hecho de que... Bro, voy a bajar la volumen a esta gente Porque de verdad es increíble ¿Por qué? Porque el lunes y el martes Eh... El lunes y el martes Eh... Es fiesta Es fiesta aquí en España Bueno, en Murcia Eh... Supongo que en España entera también Por tema de Halloween y demás Y el lunes se hace puente No sé si... También se hará puente Eh... Donde vosotros viváis Eh... Vamos a abrir esto, ¿no? ¡Hostias! Es verdad que no tengo... Bueno, ahora Ahora, amigo Hostia, no me he puesto las... Las gran... Espera, hostia Increíble Y... No lo vas a poder tal, ¿no? Claro Nah, no No va a poder hacer nada No va a poder hacer nada Vámonos para atrás Go back, Zero Might Tipo, no va a poder hacer absolutamente nada Vale Bueno Vamos a montar aquí A ver si viene alguien por atrás Bueno No van a posear nadie por atrás ¿En serio? Vale Ojo arriba Vale Vamos a tirar un humo ahí Vamos a tirar otro humo aquí Vamos a tirar esto aquí ¡Ah! No, no, de aquí, ¿no? Por favor Está en... Está en machuras, tío ¿Qué jajones? Está en machuras, ¿sabes? Literalmente el tío ahí quieto, ¿eh? Bueno, increíble Buenas ruedas, amigos ¡Qué bien! Muy bien mi equipo, ¿eh? Muy bien mi equipo La verdad Están jugando muy bien La A's Y demás está... Lo han hecho bastante bien Entre la A's y la Illana Y lo han hecho muy bien, la verdad Tomando rápidamente la zona de principal No había nadie cerca Así que, oye Bastante bien, ¿no? Vale, a ver Me voy a pillar de nuevo Es que me quiero pillar mira corta, tío Me quiero pillar mira corta Vamos a pillarnos una osa, gente Ah, bueno La han baneado Maravilloso Tío ¿Qué operadores hay con esto, bro? Hostia puta No hay operadores literalmente con... ¡Qué pereza, tío! Pues me voy a tener que pillar un... Un Leon, amigos Me voy a tener que pillar un Leon Porque necesitamos abrir con... Con granas PEMS ¿Sabéis? Aunque también te digo Como haya un Bandit No vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿eh? Pero... Bueno Yo qué sé Vamos a intentarlo, ¿no? Eh... A ver Aquí la cosa sería pillarse un Ace Para abrir lo que os he dicho, ¿no? La zona de impresión y demás También os digo Como haya un Bandit cerca Haciendo ante Tric No vamos a poder abrir Vale Vamos allá Eh... Ok Quiero ver cómo está esto A ver No me lo puedo creer, tío De verdad No me sale nada Hoy, tío Es increíble Eh... ¿Cómo está esto, Antonio? No me acuerdo la cámara de default En serio me lo estás diciendo Vale Esto abierto y esto abierto, ¿no? Y... No me acuerdo la cámara de default ¿Dónde estaba la cámara? La cámara del puto relapsado No me acuerdo, tío Estaba detrás de esto, ¿no? Bueno, me sube a la polla Vale Eh... Vamos a ver cómo está esto Vale, una persona en la puerta, ¿vale? Ok Vale, tenemos a... Bueno Pusete eso, ¿eh? Te voy a tirar un Leon, ¿vale? Vale, ese es el de Smoke Vamos a aguantar aquí Porque yo creo que iba a sumar uno No, Joss No me lo puedo creer, tío ¿Qué timing tengo, tío? ¡Uy, tío, puta, tío! Precisamente cuando... Es que es increíble, tío El timing que tengo es increíble Bueno, no pasa nada Eh... 2-1 Defensa Eh... No está mal Vamos a ver qué podemos hacer en defensa Ya está Eh... Increíble mi timing, ¿eh? Digo, vale Estoy seguro de que me va a venir una persona O me va a piquear una persona por el pasillo, ¿no? Cuando voy a hacer la refraja a la llena O intentar matar, en este caso, al... Me puse a la llena por el pasillo Increíble Bueno, eh... Es lo que hay, supongo, ¿no? Es lo que hay A ver, yo creo que en Ben literalmente no hay nadie Puedes subir por ahí, amigo Y es free, literalmente Literal, ¿eh? You can push trophies Trophies Tipo... No entiendo por qué no está pushando ya esta Vale Ya he cuidado con baños, amigo Lo has escuchado Vale Vale, y son bad room ya Pero, amigo, se ha ido Si es que lo has escuchado Se ha metido a baños Y son bad room No tiene galas La he cargando a tu derecha Madre mía Puta suerte, tú Qué puta suerte, tú Increíble Vale, lo tienen Y son de juego, güey Vale, lo tienen las... Bien Bueno, pues GG Qué bueno Eh... Son bastante bots, ¿eh? Los del otro equipo Tengo que decirlo Eh... Así que, bueno Bastante bien, la verdad Vamos a ver si podemos hacer algo Nosotros en defensa, ¿no, gente? ¿Qué pasa, tío? No estamos haciendo nada Literalmente en esta partida Yo no entiendo, macho Tengo que jugar más a R6 Os lo he dicho, ¿eh? Entonces, este fin Le voy a dar muchísima caña a R6 Muchísima caña al canal Hay que grabar muchísimas cosas Por el hecho de que... De que... Pues eso Como mucho juego Una partida al día Y de verdad que... Que estoy perdiendo muchísimo nivel Las cosas como son Yo creo que se tiene que notar muchísimo En los vídeos Eh... Así que, bueno Tengo que jugar Tengo que jugar De este fin Y jugaré bastante Y... Y nada, veremos A ver qué pasa Vamos a pillarnos, gente Un Lesion ¿Vale? Se llama Lesion, ¿no? Este Sí, ¿verdad? Ya no me acuerdo Ni los nombres De los personajes Bueno, esto es increíble Pablo, tío Ha llegado a un puto punto, tío Increíble Sabes que ya No te acuerdo Ni de los nombres De los personajes, tío Eh... Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a poner una trampa en escaleras Por si chupen ¿Vale? Perfecto Vamos allá Ok Vamos a reforzar esto Yo sé que esto No se suele reforzar Bueno, la parada de la izquierda No se suele reforzar Pero yo voy a reforzar Porque me gusta estar cerca de la... De la puerta Sin... Sin miedo a que me pueda matar De este biblio De ese pasillo Y tal Y... Y por eso lo cierro, ¿vale? Bueno, vamos a poner esto por aquí también Y nos vamos a ir un poco para abajo, ¿eh? Luego me meteré a punto Pero de momento Me gustaría jugar un poco agresivo Por lo principal y demás Eh... Para ver dónde están O qué están pusheando Y ya en este caso, pues... Pues... Inventarnos una defensa, ¿no? En base a eso Así que vamos a dar de caña Vea, va Vamos allá A ver qué... Es que me las han roto Vale Vale, han respaneado todos por... A ver Uh Vale Van a pushear biblio esta gente, ¿no? Por lo menos uno Sí, principal también Ojo, biblio Vale Bueno Bueno Cambio de cargador El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabes lo que hay que hacer Ah, no Era la puta roca, increíble Ah, no hay nadie aquí ¿Por qué me han droneado? ¿Quién me estaba droneando? He escuchado un drone y digo Vale, estará en... En la ventana esta, ¿sabes? Vale Tengo un trofeo, tú Un trofeo en biblio Vamos a pushearlo Vale ¿Es un side? Ah No está adentro, ¿no? Ah, no está adentro ¿Malo? Ok ¿Malo? ¿Malo? Ha entrado esta Bueno Bueno, pues GG, amigos Espero que os haya gustado la partida Ha sido una partida Bastante, bastante Nefasta por mi parte Tengo que decirlo Pero bueno Igualmente ha sido divertida Esto es una ranked Como digo No me he buscado partida rápida Ni un ranked Así que bueno Pues yo que soy un poco random Creo que estoy en Platino 3 O algo así Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Like, subredición Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Chacho Nos vemos Adiós, adiós Adiós